Hoy nos despertamos con la noticia que Henry Cavill deja de ser Superman esta ocasionó que las redes sociales hubiera un terremoto clase 11 en el mundo de los fans de Superman. y que salieran declaraciones que tranquilizador la gran catástrofe que estábamos viviendo. en un comunicado la representante de Henry Cavill Danny García comentó lo siguiente. la capa todavía está en su armario. continúa siendo esperemos que Warner haga un anuncio. además después de una hora Warner dio un comunicado aclarando esta noticia. declaración de Warner Gross, aunque no se han tomado decisiones con respecto a las próximas películas de Superman, siempre hemos tenido un gran respeto y una gran relación con Henry Cavill, y que permanece sin cambios con esto ya podemos estar tranquilo de que si tenemos Superman hasta que Warner quiera hacer una nueva película y tu que opinas Henry Cavill saldrá algún día en una película de Superman.